Bueno, eso no es cierto, el PLD sabe que no lo es, porque lo que se dio acá el 15 de mayo con relación al municipio, las diferentes encuestas que hacía tanto el PLD como firmas encuestadoras decían que el compañero Juan José iba a perder. Entiendo de que es una injusticia que se comete, no tan solo con Miledis Núñez, es contra la familia Núñez, porque no se resiste de que se hayan unificado muchos grupos dentro de mi organización política y Miledis Núñez todavía está viva, hacia adelante, creciendo, pero siempre con el alma limpia. Yo gracias a Dios le digo que si alguien tiene una prueba, que me la traiga, que si la encuentran yo renuncio a mi partido, renuncio a la diputación y renuncio a absolutamente todo, porque lo único que yo hice fue trabajar con mi equipo para que el compañero Juan José también fuese alcalde. Pero ¿qué pasaba? Que nos creímos que esa popularidad que tenía el presidente la teníamos nosotros, no, esa popularidad era del presidente Danilo Medina y nosotros en la provincia, en los municipios, no dormimos y le dejamos el trabajo a un grupo. Entonces, eso no quiso decir que porque él perdiera y que yo ganara los cuatro distritos municipales, las Guaranas y el casco urbano de San Francisco de Macorís y que también el presidente lo ganara, yo mandara a fraccionar. Desmiento categóricamente que no mandé a fraccionar, simplemente el pueblo y la gran mayoría del pueblo o un gran porciento de ellos no tienen partido y decidió que como estas no son unas elecciones internas como fue la del 13 de mayo, decidió apoyar a Miledis Núñez en mayoría, la más votada. Y el hecho no es que a ellos no les duele tanto, entiendo yo, porque ellos perdieran. Les duele más porque yo gané. ¿Y de qué manera? Con muchos votos. Y humildemente quiero agradecerle a Dios, primeramente, y a la sociedad franco-macorizana de las Guaranas que confió en Miledis Núñez porque saben que yo voy a legislar, fiscalizar y representarle dignamente. El que perdió que busque y analice y evalúe por qué perdió. Es lo que debemos hacer. El Partido de la Liberación Dominicana y no tan solo en San Francisco de Macorís. Yo no mandé a fraccionar en la Guarana y el compañero Papi Recio mejor está agradecido porque yo también, en cierta forma, lo apoyé a él. El compañero acá debiese estar también contento porque yo mandé a votar por él. Inclusive me endeudé para que se votara por él también. O sea, yo no soy rica, soy humilde. Y quizás eso es lo que le duele a mucha gente, que siendo rico, teniendo recursos económicos, mansiones, yo no tengo nada, pero sí tengo el favor del pueblo. Así que agradecida de Dios, de la sociedad. Y reitero, no mandé a fraccionar, mandé a votar morado entero. Ahí hay unas grabaciones, unos videos. Creo que fui una de las pocas que mandé a votar por el presidente Danilo Medina en un spot, por el compañero Juan José Rosario, por Miledis Núñez y por Amilcar Romero. O sea que nadie le va a creer que yo mandé a fraccionar. Porque yo lo que soy es peledeísta. Los peledeístas no debemos a nuestra organización política. Y cuando el PLD elige un candidato, todos tenemos que trabajar por ese candidato. Así que yo le juro, aunque es pecado hacerlo, por Dios y por mi familia, que yo voté por Juan José. Que mi equipo yo mandé a votar por Juan José. Pero lo que yo también estoy segura, de que el compañero Juan José, ni votó él por mí, ni mandó a parte de su equipo a votar por mí. Para nada, derecho a pataleo. Nosotros estamos unidos. Porque aquí los que están disgustados son los que perdieron. Pero hay que ver que se evalúa por qué se perdió en Cenoví. Que se evalúa por qué se perdió en La Peña. Que se evalúa por qué se perdió en el distrito de Jaya. Pero sin embargo ganamos en Aguayo. Que se evalúa por qué perdimos en San Francisco de Macorís. Aquí no hay crisis. El partido está unido. Y así trabajamos. Un partido unido para que todos los candidatos ganaran. Lo que pasa es que no hubo conexión con el pueblo. Yo no me desconecto. ¿Dónde estaba yo antes de ayer, siendo sábado, entregando útiles deportivos? ¿Dónde estaba yo ayer, siendo domingo? Ayudando a una familia del Caimito que tiene un problema con la justicia. Porque nos hirieron un compañero. ¿Dónde ya yo voy? Yo voy a trabajar para la calle. Lo que pasa es que la sociedad, el pueblo es inteligente. El pueblo es inteligente y sabe quién está con ellos de corazón. No tengo culpa de que aquella persona que no pudieron votar por mí el 15, el 13 de diciembre en la interna, decidiera militantemente ir a votar por mí ahora, este 15 de mayo. No. Andresa Costa y Manuel Trinidad las recibieron. Está firmado por los cuatro perdedores. Juan José Rosario, Sean Francis, Juan de Jesús de Peña y Apolinar Alejo. Le invito a usted que vaya y haga una encuesta en el municipio de San Francisco de Macoría, en esos tres distritos municipales, para que usted sepa por qué perdieron ellos. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Y yo soy de las que entiendo que debe de haber sanción. Y así lo dije en uno de mis discursos un día antes que reuní a todos mis delegados en el Club Unión Macorizano. Le dije, por instrucción del presidente y la alta dirección del partido, el que fraccione será sancionado y será expulsado. Y yo todavía mantengo esa posición. Que aquel que se demuestre que traicionó el partido de la liberación dominicana, sea expulsado deshonrosamente. Y al mismo tiempo, diría yo, tenemos que decir, que aquel que no hizo el trabajo para ganar, entonces que también se sancione.